Buenos días, muchísimas gracias por hacer el esfuerzo de madrugar y venir a aguantar la chapa que os voy a meter ahora mismo de cuatro horas. No, mentira, solo van a ser 20 minutos, de hecho va a ser muy rápido porque tengo muchas cosas que contaros. Lo que voy a hacer, bueno voy a empezar presentándonos porque somos un colectivo y yo vengo en representación de todos, estos somos los cuatro fundadores, de hecho fundamos el equipo 5, pero uno se extindió del equipo y quedamos los cuatro. Somos multidisciplinar, tenemos raíces en el diseño, en la arquitectura o en la ilustración o en la fotografía, pero bueno, lo que nos unió a todos es el graffiti. Esto no lo hagáis muchas fotos porque es nuestro primer graffiti y de hecho lo voy a pasar rápido, pero bueno, ahí estaba, ya se os ha quedado un poco en las retinas para que veáis un poco la evolución, que todos tenemos un punto de inicio, en este caso pues era un mural lleno de letras y de cosas raras que estaban cada una como por separado, pero muy pronto empezamos a hacer murales con carácter único, o sea, piezas únicas. Eso así en resumen, en 2010 ya cuando acabamos la universidad decidimos dar el salto, lanzarnos a la piscina sin saber si estaba llena o vacía, pero es que era lo que nos encantaba, pintar murales y trabajar en la calle, ¿no? Entonces abrimos un estudio que es nuestro taller y nuestra sede donde aquí en el centro de Madrid, en San Bernardo, donde desarrollamos un poco todos los proyectos que luego ya ejecutamos fuera, ¿no? Se llama la fábrica de pepinos y bueno, pues estáis bienvenidos a visitarla cuando queráis. Este es el equipo de ahora, el equipo fijo porque luego somos siete personas, pero en función del flujo de trabajo, pues vamos ampliando el equipo o no, ¿no? Ahora creo que somos once. Vamos a ver un pequeño trailer, spoiler, teaser y todo eso de un poco resumen de nuestros trabajos, subtitulado y nos metemos en la línea. Ah, yo percebi que es eso, que da para ampliar, ¿no? Este proyecto, creo que tiene que ser expandido, creo que tiene que ser expandido en todas las comunidades y favelas de aquí de San Paulo y del Brasil, en verdad, ¿no? Y del mundo también, ¿no? Porque hay periferias y suburbios en otros países también. Yo creo que es eso, ustedes conseguen dar un poco de esperanza, hablar así, ¿sabes qué lance? Alguien aún mira por nosotros, alguien aún se preocupa con nosotros, ¿no? Entonces, esto es muy gratificante, este trabajo que ustedes van a hacer. Es arte, hay mucha arte, y si tomas arte, tomas educación, tomas amor, pasión, si tomas lo juntas, esto es lo que obtienes. Poniabo Amistura Crossroads es el proyecto de arte urbano participativo con carácter internacional que estamos desarrollando y es el centro de nuestra investigación, ¿no? Vamos a ver ahora un par de ejemplos, pero antes, bueno, pues introduciros a dos palabras muy importantes que tenemos presentes en el estudio todos los días. Son muy evidentes, ¿no? Una vez paisaje, si trabajas en el espacio público, pues alteras el paisaje urbano, ¿no? Como, bueno, esto es una fotografía que tomamos de un proyecto en Chile. La otra palabra sería identidad, ¿no? Bueno, pues como artistas urbanos, nosotros trabajamos intentando, bueno, pues vincular el proyecto a la identidad local, ¿no? Y jugar con eso para hacer que los proyectos estén mejor arraigados en su sitio, ¿no? Shishini Masuya en Kenia, ¿no? Somos héroes en Swahili, un poco con la identidad y el estilo de las prendas que usan allí, ¿no? Como estrategias de trabajo tenemos principalmente dos. Una sería la acupuntura, ¿no? Trabajar con diferentes intervenciones salpicadas en un espacio urbano que juntas hacen una red que, bueno, pues unifica un poco todo el tejido urbano y la otra sería Ito, ¿no? Que es lo contrario, hacer un landmark que tenga, pues mucha presencia en la comunidad, que lo vea todo el mundo, que sea grande, que llame la atención y que todo el mundo quiera ir a verlo, ¿no? Bueno, algunas características, estos son reflexiones que hemos ido haciendo con los años sobre nuestro trabajo y sobre lo que implica, ¿no? Nuestro trabajo. Las veremos un poco en estos proyectos, ¿no? Este, bueno, es un proyecto que realmente pues fue bastante conocido. Fuimos a Sao Paulo de la mano de la Embajada de España, el Departamento de Cultura, y nos invitaron a hacer algo en la ciudad de Sao Paulo. No sabíamos ni dónde, era así como muy abierto el proyecto. Conocimos a este chico, Dimas, que vivía en la favela de Brasilandia y él nos invitó a hacer un proyecto en su barrio, ¿no? La verdad que cuando llegamos aquí flipamos, no sabíamos ni lo que hacer, veníamos de pintar murales grandes, aquí no había ni una fachada digna para pintar. Haciendo un estudio un poco de campo y dando paseos por la favela con Dimas, encontramos estas calles que son, bueno, pues muy estrechas, muy retorcidas con escaleras que van y vienen y es un poco donde ocurre la vida real, ¿no? La vida de la favela. Dijimos, bueno, pues este es realmente el sitio donde tenemos que trabajar, ¿no? Y la estrategia fue aquí hacer un proyecto de acupuntura porque hicimos cinco calles en las que introdujimos el color y, bueno, en contraste un poco con el paisaje y una palabra que fuera significativa en el contexto de la favela, ¿no? Velesa es como se saludan ellos todos los días, o sea, yo podría haber dicho Velesa esta mañana, amor, firmeza, también se saludan diciendo firmeza, dulzura, ¿no? De todos los chavales que vinieron ahí a ayudarnos u orgullo, ¿no? Que es algo que realmente falta en estos lugares. Lo más bonito de todo fue que esta fue una de las primeras experiencias participativas que hicimos, allí fuimos con material de más, compramos muchísimos rodillos y los dejamos tirados por mitad de la calle como cebo para que vinieran los chavales y empezaran a sumarse al proyecto, ¿no? Y funcionó, funcionó muy bien. Esta es una ampliación del proyecto que hemos hecho en febrero del año pasado, que volvimos a Sao Paulo por otro proyecto diferente y, bueno, pues adelantamos el billete dos semanas solo para poder ir de vuelta a la favela, ver a nuestra familia y hacer un par de calles más, ¿no? Puedes ir y mágica. Este también es un proyecto que muchos conoceréis, sabemos que está ahora por Madrid, por todo Madrid. Te comería a ver si fue el inicio, en 2014, allí trabajamos con la pintura blanca sobre asfalto y nuestra estrategia fue resignificar, ¿no? Lo que, cambiar el significado a este tipo de mensajes. La pintura blanca, pues te dice que mires a la derecha, que si no te van a atropellar o que vayas a 50 por hora o que hay un paso de cebra, ¿no? Pero de pronto si le cambias el significado y la dirección del mensaje, pues puede surgir un proyecto artístico, ¿no? Como es este, en el que, bueno, pues escribimos, colaboramos con tres poetas en aquel momento, con Raiden, Ajo y Leiva, para que nos cedieran una serie de frases y pintarlas en los pasos de cebra. Este fue un proyecto clandestino, que hicimos sin permiso, solo porque nos apetecía hacerlo y, bueno, pues funcionó muy bien, ¿no? La verdad que la gente se hacía muchísimas fotos, se las enviaban de repente a su novia, ¿sabes? En plan romántico y tal. No, moló mucho, la verdad, y al final parecía que habíamos pintado como 5.000 pasos y solo pintamos 33. Este proyecto este año, bueno, sí, el pasado y a inicios de este año se ha ampliado y por fin hemos podido contar con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid para hacer este proyecto, pero a gran escala, ¿no? Estuvimos reunidos con Manuela y, bueno, ella nos confesó que le había encantado el proyecto, que iba paseando por la calle y había visto uno de estos versos y que cómo tendría que hacer para hacerlo grande, ¿no? Dijimos, pues nada, vamos a por ello, ¿no? Vamos a pintar un montón de versos en el centro de Madrid y ella dijo que no, que tenía que ser en todo Madrid, en los 21 distritos. Estuvo muy bonito porque el proyecto se ha ampliado a... la cultura no debe quedar en el centro, ¿no? Ese fue su argumento. Tiene que invadir un poco toda la ciudad. Y este es el mapa de Google con los 1.100 pasos de cebra mapeados medidos y fotografiados, ¿no? Al que asignar un paso de cebra. Este ha sido un proyecto, pues imaginaros, o sea, titánico. Obviamente no lo hemos pintado nosotros porque si no, no estaría aquí. Tendría que estar pintando todavía pasos de cebra. Lo ha pintado un equipo de profesionales que se dedican a pintar viales. Pero bueno, aún así ha sido un proyecto agotador, ¿no? Por allí atrás está Samu, que colaboró con nosotros encajando esos versos en el paso de cebra. Claro, cada paso de cebra mide diferente y hay que hacer el puzzle, ¿no? Estos son algunos ejemplos de artistas con los que hemos podido colaborar. Sabina, bueno, eres mi rol favorito. También había un componente participativo porque invitamos a los ciudadanos de Madrid a aportar su verso y 500 fueron elegidos. De hecho, la mayoría de fotos que hay aquí ahora mismo son de ciudadanos. Y un par de ejemplos de hito, muy rápido porque ya se me está acabando el tiempo. Niérica es un proyecto que hicimos en Guadalajara el año pasado, también colaborando con el Ayuntamiento de Madrid. Un regalo que hicieron al Ayuntamiento de Guadalajara en México. Y es un muy buen ejemplo de hito porque decidimos pintar todas las fachadas que veis aquí en la foto y la cancha de baloncesto, que ya nadie usaba porque la usaban los camellos para vender droga, ¿no? Durante todo un año el Ayuntamiento de Guadalajara estuvo haciendo dinámicas con los vecinos para prepararles para la intervención. Incluso un cine al aire libre, bueno, pues se veían una película y después de la película les presentaban la propuesta, ¿no? Este proyecto fue muy completo porque hicimos dos propuestas, que es algo que siempre hacemos y siempre que podemos hacemos una consulta vecinal, porque al final son los vecinos los que van a convivir con la obra. Nosotros nos venimos aquí a Madrid o nos vamos a Guadalajara y ellos se quedan allí viviendo con la obra todos los días. Entonces, para nosotros es muy importante que los vecinos estén alineados y estén contentos con lo que se va a pintar. Entonces, siempre que podemos les damos la palabra final y la decisión final del diseño, ¿no? En este caso pusimos unas casetas de votación y votaron todos los vecinos. Ganó una propuesta que tenía mucha relación con la cultura local, ¿no? Con la cultura wixárika, que son los indígenas de allí y esto es un plano de ejecución. Fui, soy, seré, era el mensaje que decidimos pintar. Y, bueno, pues allí colaboramos con estudiantes de Bellas Artes, ¿no? Cuarenta que venían todos los días porque era una cosa inmensa aquello que pintar. Y este es un poco el resultado a vista del dron. Y, bueno, el Ayuntamiento de Guadalajara se enorgulleció mucho del proyecto y decidió ampliarlo y pintó todos los bloques de la comunidad de colores. Ahora se ve así. Y, bueno, pues esto es un poco todo, ¿no? Al final, todas estas cualidades que habéis visto al inicio resulta que es nuestra manera de entender la ciudad y de aportar desde nuestro lado y desde nuestra experiencia a hacer de la ciudad pues un lugar un poco más humano y un lugar mejor, ¿no? Nada, espero que os haya gustado y muchas gracias. Ahí va. Yo soy Helio Pat, vengo del DIMA Perú. Si bien es cierto, me dedico a varias actividades del rubro, digamos, tanto del arte y del diseño. Eso significa de que, claro, tengo que distribuir mis tiempos en distintas actividades. Y una de las actividades en la cual me vi involucrado fue el muralismo. Y eso viene más o menos del año 2010, no tanto tiempo en todo caso. Estoy agradecido porque en realidad es mi primera visita acá a Madrid y efectivamente, así como contabas sobre la historia de One Two Day y cómo se desarrolla, lo mío seguramente también tiene un acercamiento al arte urbano, al espacio público y quizás de una manera mucho más particular en el sentido de que, claro, hablaba hace un ratito y decía la diferencia es que yo trabajo de manera particular a que en este caso sea un colectivo. Y también le contaba que para mí, aun cuando intenté trabajar en colectivo, fue muy difícil, de tal manera que empiezo a trabajar solo. Les decía que yo empiezo a pintar en la calle del año 2010. Para contarles un poco la historia, tanto mi padre y mi madre son de la Sierra Central de Perú, desarrollan, básicamente, artesanías en bordado, de textiles, mates burilados, y mucha de la zona se dedica, básicamente, a la recencia. Es una manera de subsistencia, aparte, digamos, de lo que significa el trabajo en el campo. El año 2010 es importante para mí porque yo, ya a esa altura, había dedicado todo mi tiempo a hacer serigrafía de carteles. La serigrafía de carteles, para contextualizar, es una forma de comunicación visual callejera que sirve para comunicar eventos sociales, fiestas y todo ello. Entonces, yo tenía un acercamiento a la letra de manera muy espontánea, nunca educado de manera formal, sino muy espontánea, pero que tenía ciertos criterios porque siempre me gustó el arte, siempre me gustó la pintura. Entonces, sí tomaba esos talleres de figura y retrato humano. Y al entender que la figura, el retrato humano, tenía proporciones, fui entendiendo también cómo las formas tienen, digamos, proporciones geométricas que ayudan, digamos, a la construcción y a la construcción de las mismas letras y formas. Resumiendo, en los años 2010 me invitan a Chile un grupo de diseñadores tipográficos. Y me invitan para desarrollar unos ayer de serigrafía. Y yo muy sorprendido por ese tipo de invitación y que me invitan gente que ni conozco el rubro porque es la primera vez en mi vida que he escuchado la palabra tipografía. Entonces, yo hago letras, pero no sé qué es tipografía. Bueno, me invitaron, fui, hice los talleres. Y lo que sentí en ese momento fue algo que una valoración externa de decirme, oye, tú estudiaste cosas de letra y caligrafía o tipografía. Y le digo que no, que yo vengo más bien del área de la comunicación y que no sé de qué me hablan. Y ellos, yo considero ahora mismo que ellos son como mis maestros en el sentido, digamos, de este acercamiento a la tipografía. Hay una fundidora chilena que se llama Latinotype y que ellos me dieron ese tip. En paralelo, conocí a un chico colombiano, el Zeta, que era un grafitero, o que es un grafitero. Y cuando vino a Lima, él estaba muy pendiente de lo que hacía. Y me dice, pero tú haces serigrafía, carteles, pero eso deberías pintarlo en la calle. Bueno, coincide todo porque cuando yo vuelvo de Chile, me dice él, oye, deberías pintar en la calle. Y no pasan ni unas semanas y la Municipalidad de Lima, sabiendo lo que había hecho en Chile, me convoca para pintar un primer mural. En esta historia de presentación no está ese mural, pero en todo caso, quiero contarles que fue un mural muy pequeñito a la altura que me tocaba, metro cincuenta para arriba. Ahí nada más en andamio. Y que decía algo como la palabra cholo soy. Esos días había unos carteles en la ciudad que decía chola power. En ese momento, el chola soy, le voy a contar un saludo porque sí es importante, por favor. Cholo o chola significa en Perú, o tiene una connotación que tiene que ver más con la condición de la persona migrante de la sierra que llega a la capital y que se forma en la capital. Y que en un momento tuvo una connotación muy despectiva. En ese tiempo ya no tiene esa connotación, sino tiene más bien una condición de empoderamiento. En realidad, muchos de los peruanos normales se consideran cholo. Entonces, lo cual es como válido en esos tiempos. Yo pinté ese cholo soy evocando una canción de un cantante peruano. Lo hice porque quería autodefinirme quién era yo. Y lo hice en esa condición. Lo que no supe, pinté cholo soy, cómo será no ser peruano, Perú peruanízate, ser peruanino parecer. Cosas muy locales. Pero me di cuenta que ese discurso estaba calando en un grupo más vinculado al socialismo y a la izquierda. Y yo en ese momento aún me aculpo y digo, es que no me formaron para eso. Al menos mi familia no me formó para discriminar, para generar, digamos, condiciones sectoristas y cosas parecidas. Entonces, ahí empiezo a hacer el ejercicio de cuestionarme el por qué estaba haciendo eso. Y una manera de cambio del concepto fue cuando justamente me mandan a pintar a un lugar que se llama Miraflores. Una zona, no sé cuál es el, o sea, de rango alto. Y ahí yo pensaba en ese momento, bueno, voy a pintar el cholo soy. Ahí los clavo el cholo soy, así como burlándome. Y ahí hago el ejercicio y digo, no, yo lo que no estoy buscando y nunca hice en mi vida es generar una distancia, una pelea, un mal momento. Entonces, cambié el cholo soy por el cholo power. Y esa cuestión de cambiar una palabra nada más generó un cambio porque la gente, que allá en Perú le decimos pituca, se identificó con lo del cholo. Entonces hubo una conexión entre cholo y esta cosa cool del inglés y era el cholo power. Yo pensé ya pintar y la gente decía, hey, bien, cholo power, vamos. Y super lindo en ese momento y empecé a seguir pensando en esa situación y empecé a entender que la metáfora también podría ser un ejercicio bonito para poder desarrollar un vínculo, digamos, en un contexto. La primera, digamos, en esa condición de metáfora fue justamente con un colectivo de mujeres que son de chipeo conigo de la selva central de Perú. Y la zona donde ellos vivían, que eran migrantes por supuesto, era como en un botadero o un bartero de basura que la habían acondicionado para vivir. Y esas señoras se dedican al tejido, al bordado. Entonces, una manera de poder desarrollar un mural que signifique para ellas fue decir una palabra muy sencilla que seguramente todos los tenemos en la memoria. Tejiendo esperanza. Ese tejiendo esperanza significaba mucho para ellas. Y algo que es cierto y que podemos certificarlo, creo, es que evidentemente el trabajo que hacemos en un momento pasa a las redes sociales. Entonces, tejiendo esperanza tomó un matiz distinto. Tomó el matiz como que lo que significaba para la gente del barrio la comunidad ahí inmediata. Pero después ya tuvo una condición que ya excedía del contexto inmediato. Es como la gente le daba ese sentido metafórico básicamente por temas de su propia experiencia. Ese fue un poco el ejercicio inicial. Después fui a Cerro de Pascua, que es una ciudad minera, lo más alto de la Sierra de Perú. Y el problema ahí es minero. Desde la época de la colonia se extrae, digamos, minerales ahí y eso ha ido creciendo, es atajo abierto. ¿Y eso qué significa? De que hay un pueblo que se gestó a partir de la minería y que ese pueblo ahora mismo se está exterminando por la minería. ¿Por qué? Porque la minería sigue expandiéndose y los pobladores siguen siendo, digamos, expulsados, espectorados por distintos mecanismos. Y entonces ahí es una cosa, también un ejercicio de pintar algo y decía, tu indiferencia también contamina. Entonces ese tipo de cosas era muy personal, pero significaba mucho, digamos, para el contexto inmediato. Eso me gustó. Pero ya luego empezaron a aparecer las imitaciones fuera y cada vez que yo pintaba fuera ya era como, pensaba con una palabra que era el equilibrio. Entonces Ciudad Nueva, donde empezaba a pintar, colocaba el equilibrio y después de eso ya venían las otras actividades. Porque igual considero ese tema como el equilibrio, es un tema personal. O sea, mucho del tema personal lo traslado al muro porque siento que es un ejercicio también como de catarsis, donde considero que en una palabra que no ofende, en una palabra que no segrega, todos nos podemos ver como identificados. Entonces el equilibrio tiene ese matiz, tiene esto que es algo como muy propio, pero que también entiendo que la gente debería generar un ejercicio a partir de eso. Y al final, claro, uno propone nada más, uno desarrolla, no significa que la gente tiene que reaccionar de manera positiva o negativa, pero la gente igualmente reacciona. Sobre ese tema del discurso, alguna vez un amigo mío en Lima, que tiene una visión mucho más vinculada a la izquierda, me dijo, Elliot, si tu gráfica en Perú significa mucho y la gente sigue el trabajo tuyo, hay ya un tema de identidad con eso, tu contenido debería ser como mucho más subversivo, mucho más contundente. Y le digo, mira, es que no es mi rollo, o sea, en realidad justamente tú estás para eso, está el otro también para aquello, pero yo estoy en un rollo mucho más como de dialogar. ¿Qué pasa? Yo entendí esto, que si yo ando en la calle y si alguien, no sé, un loco me tira una bofetada, lo más probable es que yo reaccione y reaccione de la misma manera, violenta. Entonces siento importante que el discurso en la calle también tiene que tener eso, ¿no? Tiene que tener la idea de que no genere más violencia de la que ya tenemos en realidad. O sea, tenemos un tiempo medio complejo o bastante complejo de cómo queremos vernos tan distintos a la vez. O sea, y en realidad no entendemos que este pequeño mundo entre tantas cosas que existe, digamos, en la galaxia, estamos como perdiendo el tiempo y acabándolo. Y eso no es una broma porque ahora ven ustedes el clima tan irregular que tenemos. Entonces es un tema como de conciencia, ¿no? ¿Hasta qué punto nosotros somos conscientes de pensar en el individualismo? Y a mí me da gusto justamente el proyecto que desarrollan porque es una mirada colectiva, un ejercicio colectivo, muchas cabezas pensando en el bien común. Eso es un ejercicio que a mí particularmente como me toca desarrollar todavía, pero lo cual yo felicito a Boa Mistura por esa parte, ¿no? De esa condición ya de ver de manera global, de quitar incluso el nombre, el nombre personal y llevarlo más bien como un colectivo, lo cual lo veo como muy saludable. Lo mismo, por ejemplo, esta señora es Olivia, soy Olinda, perdóname, soy Olinda. Y Olinda es una amiga nuestra justamente de Cantagallo y esto lo pintamos con otro amigo que se llama Daniel Cortés, él firma como desertor. Y es una manera justamente que nos vinculamos siempre, ¿no? Tratamos del contexto más inmediato. No podemos como desarrollar cosas más allá de lo que podemos ver también, ¿no? Y es una manera también, por ejemplo, eso fue una especie, si habría que verlo, como también de queja. El 2015 fue un año en Lima muy incómodo porque el alcalde, que hasta hace poco lo fue, borró más de 34 murales en el centro de Lima. O sea, mejor dicho, de los que había borró todos. Dejó un par, pero después todos los borró. Y fue una situación muy incómoda porque en ese momento se puso, digamos, como en la mesa una situación. Es como la actividad del mural, la pintura, ya genera un vínculo social y que la gente se identifica. O sea, eso uno, yo no lo entendía hasta que sucedió eso. O sea, como te das cuenta de que la gente empieza a llenar las redes sociales, o sea, el ciudadano común que ni está vinculado al diseño, que ni está vinculado a las artes. Nada, es un ciudadano que convive con un mural y se empieza a quejar diciendo que puede ser, que no puede ser tan injusto de que se borre esos murales que ya le daban identidad a la ciudad. Y eso sucedió en un contexto más o menos como ARCO. Como que ARCO estaba auspiciado por el Ayuntamiento de Madrid, digamos, en ese contexto. Sucedía así en Lima. Y días antes, la Municipalidad de Lima había generado como un convenio con AR Lima y lo que había sucedido es que la población se le fue en contra. Es como dijo, o sea, ¿cómo la Municipalidad y el evento pueden estar vinculados en esa atrocidad? Así que como que vetaron el AR Lima y una manera de, digamos, como de cambiar y modificar todo eso. Sí, AR Lima se desvinculó del proyecto con la Municipalidad y nos invitaron a pintar. Y hay que aprovechar estos espacios a veces también como para generar ciertas críticas. Y en verdad eso fue un poco, en el contexto limeño se entiende mucho mejor. Es la imagen de Olivia, es una especie de queja por el espacio donde ellos ocupan, porque al final ahora mismo ya fueron expulsados en una condición sospechosa. En un momento se incendió la zona donde vivían ellas y yo creo y no considero que haya sido una casualidad. Entonces hay unas cosas que más allá del muralismo del que uno está hablando, también hay cosas sociales reales que también como que nos comprometen a replantear muchas cosas. Yo ahora mismo, es mi primera incursión acá a Madrid y ya literalmente vengo cuestionándome tantas cosas como volver a Lima y hacer algunos cambios a nivel, digamos, de proyección de trabajo. Este proyecto de Buena Mistura me entusiasma tanto como para decir, mira, somos tantos amigos que podríamos perfectamente como articular de una manera mucho más, digamos, más social. Porque si lo hacemos de manera social ahora, pero creo que el dicho que dice que la unión hace la fuerza no está de más. Creo que es un dicho que tiene bastante asidero. Y si hubiera alguna imagen más, a ver un segundo. Quizás solamente ya para terminar más allá del muralismo, para que también se entienda mi proceso. Es esto, ¿no? La serigrafía del cartel. Eso es, en esencia, el dibujo a mano alzada, que lo recortas, con una cuchilla, cúter, como lo llaman aquí. Y eso se ocupa como una manera de stencil y se imprime con una malla serigráfica. Entonces es un proceso bastante resonante. Tiene tantos colores como lo ven ahí. Pero yo ya en la serigrafía, claro, empecé a entender las otras dinámicas de la serigrafía convencional y, claro, empecé a desarrollar, digamos, todas las aristas de la serigrafía. Y, claro, o sea, empiezo a vincularme, a viajar, a conocer cómo es el rubro de la serigrafía tanto en México como Arturo Negrete. Eso les cuento porque seguramente aquí hay algunos diseñadores también, ilustradores, que está bueno conocer algunos datos, como Arturo Negrete. Es una eminencia en México de serigrafía, lo cual lo tendrían que seguir. No tengo un discurso muy puntual sobre el muralismo, así que les pido las disculpas del caso, pero en todo caso quería también contarlos aprovechando conclusamente la imitación que se generó hacia mí personal. Bueno, estoy muy agradecido. Muchas gracias a todos. Gracias.